Hola, ¿cómo están? Resuelvo un cordial de saludo, Fernando Mosqueda con ustedes. Fíjense que ahorita como pudieron ver ahí en las imágenes, venimos saliendo de un negocio de helados aquí en nuestro San Luisito. Y después por ahí alcanzaron a ver la toma sobre lo que son la quema del sobrante, de la espiga, del trigo. Y pues ya se pone aquí lo que es el cielo muy nublado con esa nubarrón y pues básicamente sí daña lo que son los pulmones. Y más a la gente que vive en la orilla, en las parcelas. Fíjense, esta plaza comercial se llama Dorada. Está muy bonita, mire. Está aquí en la avenida Obregón, 16 y 17, en la esquina donde están los pollos El Correteado. Así como va ese picado El Correteado. Pasó a todo lo que da ahí, ¿no? Bueno, fíjense que ese problema de la quema de gavilla, ¿no? O el sobrante del trigo, cada año se da. En esos años se ha dado menos, ¿no? Pero en realidad cada año se ha dado esa quema y es un problemón. Sobre todo también, por decir, ya ven que durante el día, ya estamos en el mes de junio, a mediados, el clima está tremendísimo insoportable. Entonces le pones ahí lo que es la quema de esos pastizales, ¿no? Bueno, no son pastizales. Les digo, es como tipo gavilla, ¿no? Entonces pues sí está un poco tremendo porque pues hay que estarlo respirando y más aparte el calorón. Así es que no sé qué opinan ustedes y me dije voy a comentar esto. Y más aparte mostrarles un poquito lo que es la avenida Álvaro Obregón, que es pues la calle de la más transitada, ¿no? En nuestro San Luis. Aquí está el Casino Big Bola. Y aquí adelantito, a mano izquierda, pues está lo que es el Pizza Sembir. Y a la derecha está lo que es el Hop, por ahí en el video que les puse. Ahí está, antes está el Liquis y aquí está el Hop, que es la cafetería. Y acá está el restaurante que están remodelando, el Laki, lo están remodelando. Y pues nuestro San Luis, aquí lo que es la avenida Obregón, pues quien no la conoce, ¿no? Todo el que ha pasado por San Luis, no necesariamente que haya vivido aquí, sino el que haya pasado por San Luis. Sabe un poco de lo que vengo hablando. Aquí están las farmacias guadalajaras que se vinieron a San Luis, pues en Ramillete, ¿no? Porque son muchas las guadalajaras que se vinieron a instalar aquí. Y qué bueno, porque tienen unos productos a muy buen precio. Y aquí está la refinería, es aquí en la esquina, donde está el hotel que lo hicieron, este restaurante. La verdad está muy bonito, muy lujoso. La comida, pues he venido nada más dos veces. Ahí básicamente, no puedo decir que ni buena ni mala, sino que en realidad para mí X, ¿no? Y ese hotel refinería, pues está ahí donde está el hotel Casa Blanca, ahí en esa área. También comentarles a ustedes, ya aquí lo que es la 26, la 25 y Obregón. ¿Se acuerdan que estaba La Furia? Estaba, no puedo acordar cómo se llama, acá es otra edificación. Aquí estaba La Jungla, La Furia, bueno, y todo esto, ¿no? La agencia, pues hay varias cosas que todavía persisten y otras que ya no están en esta área. Aquí está en la 26 y Obregón, lo que es el Chevron. Voy a dar vueltas sobre la 26 hacia la derecha para mostrarles un poquito aquí lo que es la 26, que son de las calles más transitadas. De hecho, hay bastante movimiento el día de hoy, porque es una calle con muchísimos puntos comerciales, ¿no? Muchos negocios, ¿verdad? De estos negocios que son como galletas de animalitos y cada vez que recorra el video van a ver ustedes estos negocios. Algo también que me llamó la atención el día de hoy es que el dólar ya se puso a la compra a 17 pesos y a la venta a 18, cuando lo teníamos en 16 pesos, en ocasiones 15, 90, 16, 16, 10, pum, se fue de 16, 30 a 17 pesos. Me imagino que en la Ciudad de México va a estar, ¿qué? 17, 80, por ahí más o menos 18 pesos. Créanme lo que sí es un golpazo a la economía, ¿no? En cuestión de la frontera, porque aquí se maneja mucho el dólar en las ciudades de San Luis Río Colorado. No así en otras ciudades, como lo viene siendo Hermosillo, Obregón, que no se maneja tanto, pero en las ciudades de San Luis Río Colorado se maneja el dólar bastante. Es un circulante muy fuerte. Por la cercanía con Estados Unidos, pues básicamente nomás nos une una cuadra, ¿no? Ahí la línea divisoria. Mucha gente de la que vive en San Luis Río Colorado, pues brinca todas las noches, todas las madrugadas para trabajar en los campos agrícolas de San Luis, Arizona y el Yuma, ¿no? El condado de Yuma, o la gente del centro de California y etcétera, ¿no? Así es que, pues sí, la verdad que sí sorprende que esté el dólar en 17 pesos. Pues vamos a ver cómo, ojalá que no brinque más, ¿no? Que quede por ahí. Así es que ese es el detalle en relación a esto. Miren, aquí está lo que es la Soriana y esta taquería que tiene muchísimos, muchísimos años, aquí en la 26 y 16 de septiembre y tiene mucho, mucho movimiento. También a un lado están unas barrotitas ahí que, a pesar de que se puso en aquellos entonces el Mercado del Sol, ellos siguieron ahí echándole todos los kilos y ahora que se puso Soriana, pues siguen, siguen trabajando. Esta es la 16 de septiembre de 26, dándole hacia lo que es hacia arriba, ¿no? La 27, 28, etcétera y etcétera, ¿no? Fíjense que sí me llama mucho la atención, les digo, que el dólar haya subido tanto, así tan tremendo. Esperemos por ahí que se regularice, ¿verdad? Para, bueno, es que entre más fuerza agarre el peso, pues se demuestra, ¿no? Uno de los tabuladores que lo ve uno aquí básicamente, pues es a raíz de que se sube o baja lo que es el valor del dólar, pero el dólar sigue valiendo lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que se devalúa un poquito el peso, ¿no? Lo que es la moneda. Esta es la 30 y 16 de septiembre, les vengo comentando un poquito, a lo mejor ustedes también lo vienen viendo, pero con la idea de que vayan viendo qué calle es la que venimos por aquí transitando y si se fijan, unas calles muy limpias, la verdad, no se ve tanto desorden, suciedad, no sé, algunas cosas tiradas en la calle, etcétera, la verdad son calles muy limpias, eso es algo, pues bueno y bonito, ¿no? Y saben que hay unas personas que fuera de su casa salen y cepillan las calles, pues se le quitan sus banquetas, ¿no? Lo que es el frente de sus calles, sus jardineras, sus botes de basura, los tienen bien ordenaditos y sí, pues no hablamos mal de la demás gente, ¿no? Pero hay gente que no, hay gente que sí tiene, por decir, un amontonadero de cosas por ahí, pero también eso hace que se vea una calle bien, ¿no? Aunque sean calles a veces fellitas, pero el que el frente de tu domicilio lo tengas más o menos ahí limpio, se ve muy bien. También aquí están las pinturas prisa, bueno, una parte de las oficinas de pintura prisa, las farmacias similares del famoso CIMI y de nueva cuenta los mentados Weltons. Y aquí está esta gasolinera 76, que supuestamente es una gasolina extranjera, que no lo creemos, lo único que sí fue algún día que nos informamos fue que esa gasolina trae una, por decirlo de alguna manera, como un tipo aditivo. Aquí está el parque Lloreme, miren, de este lado. De hecho, están jugando voleibol constantemente aquí en este parque. Ahí se alcanza, se alcanza a ver, ¿no?, que están para jugar voleibol. Aquí está el frutal, estos que crecieron, pero tremendo, miren, grandísimo. Y tienen un montón de gente este frutal que tienen de todo tipo. Acá está la cárcel de este lado. Hoy les comentaba que llevan un aditivo, por decirlo de alguna manera, que le da el octonaje a la gasolina, que es parecida a la de esa marca, ¿no?, pero básicamente sigue siendo gasolina de Pemex, ¿no?, que es el que la distribuye, que lo traen de Rosarito, Baja California. De allá traen lo que es la gasolina. O sea, San Luis viene creciendo muy bien, y aquí les voy a mostrar ahorita, a ver si después puedo de día, pero ahorita en la noche les voy a mostrar un centro comercial que van a abrir también aquí, una plaza, decimos nosotros. Aquí está a su derecha, que está en la 40 y Revolución. Va a quedar muy hermosa. Y aquí está la gasolinera que acaban de inaugurar también, tiene poquito. Y esta esquina que es en el Panteón. Bueno, pues me voy a despedir de ustedes. Voy a despedir de ustedes, no sé, antes agradecerles siempre la favorita de su atención, que siempre están ahí al pendiente. Y, pues, ahí los leo. Y nos miramos. Hasta la próxima.